¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ascensos con Gracia, espero que se encuentren muy bien, en esta oportunidad otra vez se le subí de nivel, bueno aquí está, junto con su vida científica, eso es mucha suerte porque coincidió, entonces vamos a hacer un ascenso del cual pueda cumplir ambos, justo tenía el personaje que iba a ser, que es Antorcha en esta oportunidad, como está en el título del vídeo chicos, esta vez vamos a subirlo a rango 4, es un personaje muy útil, vamos a subirlo con catalizadores esta vez, de acuerdo, no con piedritas de ascenso, con gema de ascenso, lo estoy ascendiendo por el principio básico chicos, de cuando, pues hace más de 8 años, cuál era el porqué hacíamos los ascensos, parece que muchos lo olvidan que es porque queremos más vida y más daño, más puntos de vida del personaje y más daño del mismo, entonces ese es el principio más básico del personaje a ascender ¿no? te das cuenta de esto a la hora de afrontar una pelea ¿no? donde estás recibiendo golpes en bloqueo o estás recibiendo daño de un debuff inicial por no, etcétera y te das cuenta ¿no? de que el personaje, la vida que tiene no es tanta como para resistir el mismo ¿no? bueno chicos, ya quedó en rango 4, estaba en rango 3, por eso mismo le subo a rango 4, es un ascenso corto, un personaje muy útil, muchos, varios, varios ya lo tienen en rango 4 y yo todavía no lo hacía ¿no? todavía estaba esperando ¿no? del momento, muy bien chicos, ya está, considero que rango 5 podría ser ¿no? cuando tenga los catalizadores ¿no? pero es muy útil, es muy muy útil y muy rápido, muy bien, la habilidad singular de antorcha se llama reavivar, lo cual estando duplicado le ayuda a recuperar su prelucha de la llama nova ¿no? habiendo, si lo utilizamos, cada pelea tenemos un porcentaje de un 13% de poder volver a recuperarla ¿no? al iniciado de la pelea y esa probabilidad va a duplicarse cada que iniciamos otra pelea ¿no? por ejemplo supongamos que la primera pelea tiene 10%, la segunda 20%, la tercera 30%, la cuarta 40% y así ¿no? pero más duplicado este va a tener más probabilidad ¿no? si está por 100, supongamos que tenga 40% o 30% ¿no? y la siguiente 60% ¿no? las habilidades de él son muy simples, tiene resistencia energética, es inmune a ola de frío, a congelación y a incineración y siempre que vaya a sufrir una incineración gana una pasiva de arder y tiene su prelucha ¿no? que es la que hemos mencionado y la llama nova, los golpes fuertes, incrementa su temperatura con sus golpes fuertes el especial 1 ayuda a aumentar su temperatura, el especial 1 y el especial 2 aturdimiento final de 3 segundos las energías de antorcha es con los 4 fantásticos, con cualquiera de ellos el último gol pide un superataque, uno incinera al oponente durante 6 segundos ¿vale chicos? y con la mole, acá con la mole tendría 2 energías ¿no? la antorcha comienza con 2 pasivas de arder ¿no? las pasivas de arder son importantes para que sus incineraciones sean de daño prolongado y que quite más vida ¿no? con Iceman cuando el oponente recibe daño energético, sufre una ráfaga de daño energético lo demás son energías menores, vamos a probar al personaje chicos muy bien chicos, vamos a ver que tal ha quedado antorcha en rango 4 vamos a ver que tal ha quedado su daño y todo muy bien, acá hemos quitado su lado de invierno con magneto como ven no tiene ninguna ayuda para antorcha lo mismo antorcha no tiene ninguna sinergia en la cual esté magneto solo están los 4 fantásticos, bueno Iceman, Cap, Killmonger, Medusa ¿vale? entonces no hay ayuda ¿no? es el daño propio del personaje ¿no? ahí recuerdo que hay un video donde vi que hay mucha gente ¿no? que prueba personajes ¿no? y le pone, lo llena de sinergias uy esperen, que sale tormenta bueno ¿no? como que quería entrar a mirar ¿no? bueno chicos, acá está la fantasia pre lucha que es seleccionando al personaje y acá la activamos, tenemos 75% más de daño y dejamos, y nuestros debuffs son pasivos ¿vale? este, esta Shama Noah es recomendada para personajes que no son místicos ¿no? o sea que, solo puede dejar los debuffs de incineración pero acá, como ven, miren estas, estos debuffs de, son pasivos ¿no? y este, tienen siempre un plus de daño ¿no? suponiendo que no sea un rival místico o sea que el antorcha es el counter de los místicos ¿de acuerdo? muy bien como ven, recibí ese ataque energético ese especial 1, ese especial 1 energético de Capitana Marvel en bloqueo y hoy esa naranjita esa naranjita Shama que está ahí, se llama Arder y son permanentes, cada que se ganan y eso ayuda a aumentar nuestro daño por debuff de las incineraciones sean las nova o sean las normales ¿de acuerdo? cuando activamos la pre lucha, los golpes bueno, ya saben la combinación de golpes con la antorcha ¿no? medio, ligero, medio y dejamos la Shama Noah, eso de color este, como color guinda más o menos, se puede decir y los aguijones permanentes ¿no? que los aguijones permanentes van a estar siempre y cuando las llamas Noah de color guinda que ven ahí no expiren ¿de acuerdo? muy bien ahí está el golpe fuerte que nos ayuda a aumentar nuestra temperatura y ahí está la temperatura en gris como vieron que se suspende cada que llega al máximo que es de 20 ¿de acuerdo? luego nuestra temperatura va bajando, va bajando lo ideal es mantenerla alta ¿no? bien estando en bloqueo o sin bloqueo recibiendo un ataque energético del especial 1 igual ahí está la pasiva de arder que aumenta y va a aumentar siempre y cuando que los ataques sean energéticos ¿no? los recibamos en bloqueo o no esto es muy importante porque ayuda a que nuestros debuffs de incineración o los de Shama Noah quiten más vida por segundo ¿no? esto es algo por eso muy muy útil ¿de acuerdo? ahí está como ven medio, ligero, medio es de un uso muy simple, no requiere mucha práctica simplemente es así, del mismo modo funciona el puerquito Spider-Ham del mismo modo funciona Galactus y ahí está ¿ven? bueno, ya saben que los aguijones quitan vida cada que el rival ejecuta un ataque especial como ven ahí está ¿vale? el daño está muy muy bueno está muy increíble la verdad me encanta el daño que tiene está decente y más la Shama no o sea tiene 75% más de daño ahora vamos a enfrentarlo contra un rival místico ¿vale? donde se supone que Juggernaut pues es místico y Antorcha es el contra de todos los personajes místicos siempre y cuando no sean inmunes a incineración siempre y cuando no lo sean ¿no? si son inmunes a incineración pues tipo purgatorio ahí sí va a haber un problema donde tenemos que activar la Shama Noah ¿no? donde hay incluso suscriptores que me dicen de que Iceman no es el único personaje inmune a Shama Noah bueno, hasta donde yo sé Iceman sí, sí lo es porque purgatorio no es inmune a Shama Noah en el acto y en la mensual me he bajado a purgatorio si no eran inmunes a Shama Noah en lo absoluto pero bueno habrá sido un bug quizás muy bien, ahí está como pueden ver contra los místicos tiene un plus de daño porque cada golpe que recibe en bloqueo como ven o golpe recibido nuestra Antorcha va a aumentar nuestras carguitas de arder como ven ahí va 16 17 como ven 18 ¿vale? y nuestras incineraciones quitan más vida de lo que normalmente quitarían ¿de acuerdo? las incineraciones son muy importantes bueno ya todos lo saben pero igual lo comento ¿no? para que para que se sepa ¿no? las incineraciones son muy importantes porque a partir de porque podemos quitar más vida y si hacemos una muy buena combinación de golpes o podemos tener una muy buena cantidad de incineraciones colocadas en el rival que creo que es a partir de 4 este a partir de 4 podemos revertir la regeneración del rival ¿de acuerdo? entonces esto es algo muy bueno porque ayuda a poder eliminar a rivales que tienen una regeneración absurda ¿no? una regeneración sumamente digamos no complicada sino que puede dificultar la pelea ¿no? entonces puede ayudarnos a revertir esa regeneración eso es algo muy bueno de este personaje ¿no? pero lo malo es que a pesar de que sus incineraciones son muy buenas miren ahí van 50 cada que nos golpea hace un rival místico va a quedar incinerado ¿no? si nos golpea si recibimos un golpe es un personaje es un personaje muy bueno muy útil lo haciendo porque en varias peleas tanto de la mensual o del acto me he dado cuenta de que es increíble pero a la hora de resistir los golpes en bloqueo o enfrentar a un rival se tarda más ¿no? y el principio básico de ascenso siempre va a ser que resista la pelea ¿no? resista los golpes en bloqueo aquí está miren ¿dónde está? ¿dónde está la inmunidad? Ayamano acá no hay nada de eso ¿eh? solamente está la inmunidad incineración nada más además hace poco me he enfrentado a un purgatorio con la prelucha y no era inmune en la misión secundaria para no ir más lejos hay una purgatorio de jefe y le doy con antorcha con la prelucha y se muere que ahí tiene la ansia más ¿no? y los aguijones como ven aquí Iceman sí dice aquí inmunidad a la llama nova ¿no? Iceman sí luego de su buff es inmunidad a la llama nova ¿no? entonces no va a poder dejarle las llamas nova y por consiguiente los aguijones que están ligados en las mismas ¿no? muy bien chicos es un personaje increíble muy bueno counter de los místicos counter de los personajes de daño energético revertir las regeneraciones y también impide los flaqueos tipo los de Ebony Moe como han visto ya en la mensual cuando enfrento a los pedemas supremos el principio básico más vida y más daño gracias por eso que lo haciendo gracias por la visita chicos hasta el siguiente video bye bye radio radio